Hace muchos años, allá por los años 50, la empresa Colgate en Estados Unidos, Colgate, se encontró con un problema muy serio de rotación de su producto estrella. ¿Cuál era el producto estrella? La famosa pasta de dientes o crema de dientes, que tenía muy baja rotación en las estanterías. Eso nos llevó a un problema financiero importantísimo de rotación del producto. Era muy buena la crema, pero de muy baja rotación. Es decir, ¿qué significaba baja rotación? Que se compraba y duraba mucho la recompra del producto. Eso afectaba las finanzas. Se empezó a tratar el problema y luego de mucho análisis, acá viene el tema de su relación con el 80-20, que más que el 80-20, diría yo, la proporcionalidad entre lo pequeño y lo grande, encontraron que el problema se podía resolver con una solución pequeña, muy simple. Lo que conoces como hoy día el agujero por donde tiene la salida de la crema, resulta que era muy pequeño. Eso hacía que su consumo se ralentizara y se consumiera poco cada vez que se usaba. ¿Qué hicieron? Agrandaron el agujero y comenzó esa pequeña proporción de solución, hizo que aumentara de una manera dramática el consumo de la pasta de dientes. Y hoy tenés que cualquiera sea la pasta de dientes que veas en el mercado, tiene un agujero muy grande porque, por supuesto, hasta el competidor directo de Colgate hizo que copiara esa solución y aumentaron las ventas de manera exponencial. Lo importante es darte cuenta que hay veces que no se requiere de un análisis profundo y tremendo, sino que muchas veces la solución está en la proporcionalidad. Y ahí el 80-20, el 20% que genera el 80% de los resultados. Más que el número tenés que fijarte con la idea de la proporcionalidad. Para no decir que solamente esto ocurre en lugares de otros países, hace muy poco una empresa muy conocida de fabricantes de chocolates de Bariloche nos pidió un análisis y bajamos la rotación de una cantidad de productos que no se vendían, pero generaban un fuerte problema financiero en la empresa. Se bajó el número de chocolates y de bombones y aumentó notablemente el rendimiento financiero. ¿Por qué? Y porque se concentraron aquellos productos que más se vendían. Espero que este ejemplo realmente sea útil para pensar cómo es la proporción de la solución para los problemas que tenés en tu vida cotidiana. Y como siempre digo, si realmente te es útil, te pido que me pongas tu like.